El 15 de mayo de 2014 se hizo entrega oficial de las instalaciones del Centro Docente Nuestra Señora del Carmen en el corregimiento de Sempegua, municipio de Chimichagua, Cesar. La principal característica de este espacio educativo es que fue desarrollado a partir de un modelo de sistemas flotantes construido por la spin-off Utópica EAFIT. Su diseño permite hacerle frente a las inundaciones características de la zona al adaptarse a los niveles de agua y flotar como un barco. Este proyecto, junto con varios otros actores que han sido fundamentales para hacer este proyecto de realidad, estamos principalmente, lo hemos elegido por su naturaleza innovadora. Fenómenos como cambio climático requieren búsqueda de medidas de adaptación a fenómenos que no podemos totalmente prever o prevenir, pero tenemos que saber y aprender a vivir con ellos. En este caso, este proyecto ha sido un ejemplo de esto y para este tipo de cambios que son cada vez mayores necesitamos soluciones que realmente son innovadoras y tenemos que realmente empezar a soñar y usar nuestra imaginación de otro tipo de soluciones. Y claro, para nosotros el último fin es apoyar al desarrollo humano sostenible de la comunidad y esto es justamente la razón por la que estamos justamente en esta comunidad. Realmente ha sido también inicialmente una idea de dos jóvenes que sabían y empezaron a imaginar cómo podrían ser nuevos tipos de soluciones. Y de cierta manera estamos haciendo realidad el sueño, la idea innovadora que estos dos jóvenes de la universidad tenían en su mente unos dos, tres años atrás. Nos pensamos cómo logramos hacer resiliente un territorio a través de lo que ya conocemos de las lecciones aprendidas. Entonces se colocan cosines de gestión del riesgo, cosines de adaptación a cambio climático y todos estos socios aportan y básicamente lo que se hace es hacer algo que suba y baje independientemente del nivel de adaptación. Es una idea que surge desde la unidad de gestión del riesgo, desde PNUD, desde como líderes apoyados por la Comisión Europea y otros socios. Se busca quién lo pueda desarrollar, lo desarrolla en el caso, esta idea la desarrolla la universidad por su capacidad técnica para lograrlo y de alguna manera se logra hacer esto. Lo que hace que las aulas flotantes tengan esa capacidad de subir cuando la inundación entra es una plataforma que flota. Esta plataforma es un desarrollo que hemos hecho en el grupo de investigación de mecánica aplicada a la Universidad de AFID con la spin-off utópica de AFID, que es una spin-off de carácter social y básicamente entonces es una plataforma, una losa de cemento aligerada sobre la cual encima es construida una construcción liviana y esto entonces permite que los niños que comúnmente se ven afectados en las temporadas de lluvias del año puedan recibir clases sin tener que parar de estudiar porque por un fenómeno invernal o de inundación que comúnmente se presenta en esta zona en la que estamos que es la Ciénaca de la Zapatosa en el corregimiento de Sempegua en Chimichagua-Cesar. Tenemos muchos sitios en el país inundables con problemáticas en las épocas de invierno, inundaciones gigantescas bajo Magdalena, bajo Cauca y esta estructura en particular es una estructura que no requiere materiales especializados, se hace con materiales convencionales de los que encontramos en cualquier depósito, cualquier serotonía de cualquier pueblo de en este país eso es arena, cemento, malla, así que que es fácil, se puede construir in situ, no tenemos que llevar un camión gigantesco con unos elementos prefabricados para ensamblar, sino que se hace, se construye, se va hacia y se funde en el sitio y eso lo hace increíblemente versátil para construir, y no únicamente en este país, yo diría que esto es replicable en Latinoamérica y soñemos, en Asia o África, tienen problemáticas muy parecidas. Me parece muy importante implementar este tipo de soluciones en estas comunidades vulnerables por las inundaciones, para que puedan continuar con sus estudios durante todo el año, debido a que estas comunidades inundan por lo general dos veces al año, tienen que interrumpir sus clases e irse a estudiar en otros lugares inadecuados, entonces es muy importante implementar este tipo de soluciones en estas zonas inundables y replicarlas en otras zonas del país, de la mojana sucreña, de la depresión momposina, y esta idea, replicarla en otras partes del mundo, porque es replicable en muchas otras partes del mundo que tienen zonas inundables para poder continuar con las labores cotidianas de las comunidades ribereñas y de cuerpos de aguas inundables.